¡Muy buenas noches para todo! El Kifi Esporco se honra con su presencia en esta noche y le doy las gracias a todos los invitados que están aquí compartiendo con nosotros y celebrando la premiación de la tribu un equipo que ha llevado historia aquí en el Village de Harvestro Señores, vamos a llamar a la persona que está encargada de dar una premiación y les vamos a llamar a Romaldo Reyes El hombre que administra nuestro dinero El hombre que dice cuando se toma y cuando no se toma con ustedes, Romaldo Reyes Saludos Muy buenas noches para todos Es un placer para mí tomar este momento para compartir con mis compañeros de equipo con los amigos del equipo de la tribu Hoy es un día especial Tenemos una tormenta afuera pero nosotros somos un equipo de pelota un equipo, un grupo de amigos y se refleja cuando nosotros decidimos juntarnos no importa cuáles sean las condiciones A mí me toca entregar unos reconocimientos que para mí es un placer porque son personas que han dado el 100% por este grupo no cabe duda para nadie en el área en el equipo de nosotros que estas personas no han escatimado esfuerzo para que la tribu hoy sea lo que son Primero voy a llamar a Miguel Díaz que pase por aquí por favor A lo primero Esta persona que estamos reconociendo en este momento desde el principio de nuestra formación siempre ha tenido una línea trazada y él cuando ha dicho por aquí es que no conviene él nadie lo saca de ahí porque esas son esas son las metas que él se traza y esas son las ideales que él trae aparte de eso es político que difícil cambiar esa línea la tribu 2013 a Miguel Díaz el chino tú eres interesa y determinación y aunque circunstancias adversas te hayan mantenido fuera del terreno de juego jamás han podido mantenerte fuera de tu equipo la tribu Dios te bendiga siempre Miguel Díaz un aplauso a Miguel Díaz para subirme en el periódico muchas gracias familia tribu de verdad se lo agradezco él es político por habernos hablado mucho en esta ocasión vamos a entregar un reconocimiento a una personita vamos a decirlo así que es pequeñito pero tiene un corazón como dice Agustín como lo grande cuando se para ahí se para ahí y hay que darle por ahí para que el que quiera pasar la hora que la pase por ahí es una persona de muy poco hablar pero rinde que eso no tiene comparación Roséndolis el conocido Faye yo soy el papá también vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el equipo de sol por la tribu reconoce a Rosendo Rafael Lins Faye por su valentía dentro del terreno y su gran colaboración durante estos 10 años aparte de eso quiero subrayar algo Faye siempre ha estado disponible cuando el equipo lo necesita y cuando nosotros necesitamos un rinconcito donde ubicarnos a beber una cervecita a recibir un equipo a asar una carnita Faye siempre ha dicho la puerta de mi casa está abierta gracias Faye él nos quiso hablar buenas noches muchas gracias disfrutemos nuestra actividad ahora vamos a continuar con este programa de esta noche y voy a llamar a una persona que es la persona que ha llevado la rienda por los últimos yo creo tres años cuatro cinco ocho años esta persona no hay día no hay weekend que él no esté disponible para buscar juego y siempre está con nosotros donde nosotros vamos a jugar cada día ese hombre no se pierde un juego va en manilla cuando tiene la oportunidad picha si no puede pichar batea por alguien lo importante que siempre está en acción haciendo algo y esta persona es Agustín González buenas noches antes que nada queremos agradecer el esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí en esta noche sabemos que es una noche difícil cualquiera lo piensa dos veces para salir a la calle gracias ustedes son los valientes yo en esta noche quiero que me permitan tratar de mandar un mensaje de unidad para toda nuestra comunidad siempre hemos dicho que el que hay es por club es la casa grande que nos cobija a todos y hay en los últimos tiempos una corriente en la que hemos empezado a unirnos poco a poco hay muchos equipos de softball y cada equipo de softball es un grupo que tiene una directiva tiene un conglomerado de gente que están juntos con un fin la aspiración mía sería que alguna vez todos los equipos de softball de aquí de la villa de Haustro nos cobijemos bajo el mismo techo que es el Chris Cage Sport Club siempre respetando el espacio de cada quien nosotros hacemos intercambio los sábados y el Chris Cage Sport Club tiene una liga que es una tradición aquí en la villa de Haustro por más de 30 años que se hace los domingos y yo creo que es posible coexistir y que es posible que todos podamos compartir el deporte que tanto amamos ya sea con otros equipos ya sea con el club o sea por suerte no jugamos todos el mismo día sino que uno jugamos sábado y el otro domingo así que cualquier actividad que el Chris Cage Sport Club tenga que la gente de deporte se la comunique a los equipos para que no choquen los eventos y cuando sea necesario dejar de jugar un sábado porque haya una actividad en la que haya que apoyar a la que haya el Sport Club que nos lo dejen saber con tiempo para que los compromisos no choquen y podamos lucir mucho mejor porque así los equipos serían más sólidos por otra parte quiero que me permitan en esta noche recordar a una persona muy querida de nosotros estuvo en los últimos años compartiendo vistiendo la franera del equipo y un golpe desafortunado del destino nos lo llevó nos lo llevó a de tiempo con apenas 31 años hoy yo quiero por favor que recordar a Jorge Fría quien lamentablemente falleció en un accidente hace unos meses atrás lo recordemos como él era y regularmente para personas que han tenido que se han ido de nosotros pedimos un minuto de silencio pero en esta noche yo lo que quisiera pedir de todos ustedes es algo muy sencillo era una persona tan alegre que ni la reseca muerte pudo borrar la sonrisa de sus labios y aún estando en la morgue estando en la funeraria seguía sonriendo así que yo le voy a pedir que por favor todos me brinden una sonrisa para nuestro amigo nuestro compañero de equipo Jorge Fría que la reciba allá en el cielo muchas gracias por otra parte ya como un mensaje final queremos pedirle a todo poderoso que nos siga protegiendo que nos siga ayudando y que sepamos que la vida es algo muy frágil que hay que saber cuidarla que hay que vivirla que hay que saber disfrutarla sin hacerle mal a nadie porque sabemos de hoy y no sabemos de mañana así que que los rayos de luz en lo que viajan las bondades del Espíritu Santo nos iluminen a todos esta noche y a través de todos nosotros a toda la humanidad buenas noches feliz navidad y un vecturoso año nuevo porque para el que no lo sabía hoy estamos a 14 de diciembre así que hoy se bebe José me convenó otra tarea y en esta es un placer para mí me honra ser yo quien tenga el privilegio de entregar esta placa a una persona muy querida de nosotros queremos invitar por favor que pase por aquí el señor Jorge Liss el chino para los que no lo conocen yo lo voy a entregar pero si si usted si no llora lo voy a entregar permítanme leer dice nueve razones para tenerte presente aquí tenemos el nombre de él dice Jorge Liss y en cada letra expresa una de sus virtudes dice grandioso esforzado optimista razonable generoso entusiasta Jorge luchador inspirador y sagaz Liss Jorge Liss Dios te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que vaya la tribu 2013 gracias muchachos gracias muchachos vamos a seguirse adelante con el tribu que nunca la esperastemos y nunca peleemos y todos como hermanos chendo yo te lo digo mi mamá la yaya ay ahora sí bueno yo creo que después de escuchar la palabra de Agustín no hay mucho que decir para para Jorge Liss señores Jorge Liss es más querido en Habistro que Clinton en Washington eso lo dice todo y hoy esta noche quiero dar las gracias de todo corazón a Mayra Céspedes y a la directiva por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en esta noche y tener la oportunidad de hacer nuestra aprensión nosotros para continuar con este más nuevo evento queremos llamar a Junior Capellán que va a ser una de las personas que nos va a ayudar para hacer la entrega de estos trofeos que se han ganado los más valiosos Junior está ready bueno vamos a comenzar así. El que dio más hits en nuestro equipo. Romaldo Reyes con 33, Alberto Pérez 34, Jorge Liz con 39, José García con 41 y quien ganó ese elegante estrofeo es Junio Capellán. Saludos, saludos. Se los dedico a todos los muchachos de la tribu, a mi hermano que vino de Florida que está por ahí, y a mi esposa y a mis ajastra. Muchas gracias. Me toca el departamento de doble, que dieron mucho doble a los muchachos este año. En quinto lugar quedó Junio Capellán con 11, en cuarto José García con 13, en tercero Ale Pichardo con 15 y un empate con 17 cada uno. Freddy Abreu y Alberto Pérez que pasen por aquí. ¡Aplausos! 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 Vamos al departamento de los triples Freddy Abreo con 4 Rumaldo Reyes con 4 Alberto Segura con 5 José García con 6 Y el ganador es Mi amigo personal, Junio Capellán con 7 Gracias muchachos El departamento de fuerza viene ahora En home run En quinto lugar quedó Ale Pichardo, 4 Alberto Segura, 5 Alberto Pérez, 8 José López, 9 Y el ganador es José García, 14 El rookie El rookie de Gurabo Señores, este muchacho comenzó hace como 3 años jugar Y han desarrollado demasiado esos 3 años Le da a todos los techos Carrera anotada Alberto Segura con 39 Freddy Abreo con 47 Junio Capellán con 52 Alberto Pérez con 54 Y por supuesto ¿Quién de ustedes creen que tiene fuerza? Si tiene fuerza Y dio todos esos ronrones También anotó mucha carrera José García Con 59 Con 59 Gracias, gracias. ¿Quieres hacerlo? En base de polvola también tiene su departamento aquí. Con 15 en quinto lugar, Freddy Abreu. José García en cuarto con 17 en base de polvola. En tercer lugar, Junior Capellán con 21. En segundo lugar, José López con 22. Y el ganador con 24, Alberto Pérez. Ahora sí voy a decir algo. Él se me cogió por sorpresa. En base de polvola. Yo no cojo base de polvola. Muchas gracias. Gracias. Ok, carrera empujada. Tenemos Alberto Segura con 35. Freddy Abreu con 37. Álex Pichardo. Apareció Álex Pichardo por fin. Con 41. Alberto Pérez con 42. Por supuesto, el caballo. José García con 63. Es el ganador. Un salto. Un salto. Un salto. Bueno, ahora vamos al departamento de Pichero Nos vamos con más ponches En tercer lugar, Rafa López con 13 ponches Segundo lugar, José Hilario con 17 ponches Y el ganador, Fernando Rodríguez con 39 ponches Sigamos con Pichero El más ganado, José Agustín en quinto lugar con 3 ganados En cuarto lugar, Rafa López con cuarto En tercer lugar, Ramundo Vega con 4 Y un empate con 10 ganados cada uno Fernando Rodríguez y José Hilario Rafa López con 17 ponches Muchas gracias a ese mar y a cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias. Bueno, eso es el trofeo más. Gracias, de todo corazón, de todas las gracias a la tribu por premiarme en esta noche. Saben que yo lo doy todo por este equipo. Un equipo que se merece el respeto de cada uno de los peloteros. Y vamos a seguir con los líderes en bateo. Freddy Abreo con 407. Alberto Pérez, 434. Alex Pichardo, con 441. José García, ahí me llevaban a José. 468. Y por supuesto, ¿quién creen que podía ganar el líder de bateo? Es un señor flaco, bien flaco, indiesito como yo. Alberto Segura con 495. 45. ¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenas noches! La verdad es que no me lo esperaba porque como ustedes saben tuve un accidente y estuve ausente por el resto del verano, pero se dio y gracias a mi equipo y a todos mis compañeros del equipo también y a mis familiares que están por ahí, mi hija, mi esposa, mi madre, mi sobrina, mi hermano, les dedico este trofeo y pa'lante, gracias. ¡Buenas noches! 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 Gracias.